Yo creo que el señor Pajé tiene razón, sí. Madrid se convirtió en una bomba radioactiva vírica el 8 de marzo, claro, con la convocatoria a la manifestación feminazi. ¿O es que nos hemos olvidado ya de esa mujer que fue a saludar a las ministras de la cabecera y se oye, que no se besa, que no se besa, que no se besa? ¿Por qué? Porque ya sabían que estaba el bicho entre nosotros. Y que cayendo todas, ¿eh? Sí, sí, y toda esa cabecera, exactamente, menos la señora Cela, si no recuerdo mal, el resto. Cela llevaba guantes. Y además, exactamente, no, pero es porque es tradición en la manifestación feminista ir con guantes, que luego lo dijeron, hay que, en fin, por recordar sus mentiras. Claro, evidentemente. Entonces, claro que sí, Madrid, por otra parte, la bomba radioactiva vírica, más que en Madrid en general, donde estás en Barajas, cuya gestión es incompetencia del gobierno central, que por segunda vez no ha hecho lo necesario para impedir o minimizar al menos el número de personas que entran contagiadas de este virus por el aeropuerto de Madrid. Que es el más transitado de España. Y eso es responsabilidad del gobierno. Eso, señor Page, evidentemente, no le interesa. No le interesa, ¿no? No le interesa, ¿no? No le interesa, ¿no? Pero, si vamos a hablar de bombas radioactivas víricas, bueno, pues la semana pasada resulta que Aragón comunicó 46,9 muertos por millón de habitantes. Madrid, 14,6. Es decir, tres veces menos. Pero, claro, en Aragón, como hay socialistas gobernando, igual allí no hay bomba vírica, solo lo hay en Madrid. Pero, claro, es que con Madrid lo hemos visto en muchas ocasiones... ...segúrese...